El amor se ha quedado en mi más pasión Ya la soledad y no de corazón Uno se siente tan triste, uno se siente tan solo Uno presiente que ella quiere otra vez Por eso tanto me busco en otro amor Gracias y también ese amor que nunca encontré en mí Y me dejaste tan vacío, tu cariño no era mío Se ha cansado de luchar mi corazón Y me refugió y me salió de ver para no llamarte Para no llamarte Suba la cara por favor aquí en la moneda Suba la cara por favor aquí en la moneda